Entonces explícame qué fue lo que pasó cuando tú saliste a declararla, ¿qué pasó? Una señora que estaba con ella y que no sé cómo, con ella bajo, que no había sufrido, ya la niña estaba. ¿De dónde son ustedes? De Tamorín. ¿Qué tiempo tenía ella aquí en este centro? De David y él estaba aquí. ¿Eh? ¿Esta es qué? De David y él estaba aquí. ¿Tú crees que realmente se la robaron? Se la robaron a la niña, sino que estaba ahí, se la había robado. ¿Sospecha de alguien? No, sospecha de nadie, ni nada. Ella le entró y le dije en un tuito, la mujer que se la robó, la buscan en la cámara. Cuando buscan en la cámara, que estaban viendo a la niña, a ver quién la había llevado, la mujer salió con el tuito en la mano, con la niña metió de hoy. Se fue y no saben nada. ¿Y qué te dicen aquí? ¿Qué te dicen? A ver, aquí lo único que me dicen es que la niña, que está buscando la cámara, que toque el otro. Pero yo me entiendo, cuando yo subí a ver a mí, a mí no me dejan extraño. Es decir, no me dejan extraño adentro a mí. Y cuando yo fui, que tuvieron que traerme a la niña, o sea, ahí fue que yo la pude ver, pero no sé entonces, cómo, la que se la robó, se la llevó, porque a mí no me dejan extraño. Y que, papá, entonces, ¿cómo diabos? Se les apareció a mí. ¿Qué le queda? A mí, tres días tenía a la niña. ¿Se recibió de ella? ¿Tú sí el hombre? Bueno, señores, por si usted no lo sabe, yo creo que usted me comparte este video. República Dominicana está en primer lugar de los países con mayor tráfico de niños. Incluso aquí ha venido personas de Estados Unidos, de Europa, investigadores, a exponer públicamente el tráfico enorme de niños que hay en nuestro país. Ahora, hacemos una pregunta. Se supone que los niños deben tener un cintillo, que tiene que tener un código, que debe estar asignado a su madre y a su padre, con algunas huellas digitales, para que solamente ellos tengan acceso a darle salida a sus hijos. Entonces, señores, esto que acaba de explicar el señor Adrián, que él dice, pero yo soy el papá del niño, y a mí no me dejaron ingresar. Y esa señora, que no se sabe quién era, esa señora sí ingresó al centro. Mire, mi hermano, yo le voy a decir algo. En un gobierno nuestro, en un gobierno del PSC y del doctor Roque Españar, mire, ahí volteamos, ahí volteamos, esa maternidad, la volteamos, ese hospital, lo volteamos de arriba para abajo. Y ahí va, mire, tú el mundo investigado. Hasta que no se aclare esa situación, ahí está tú el mundo bajo proceso de investigación. Usted me va a decir a mí, que no va a haber un centro con las cámaras para determinar quién hizo eso. Ay, por favor, vamos a reírnos un poco. Eso es toda una red con un contubernio. Mira, mira qué bonita, mira la niña qué linda, esta es la niña, esta va a ser la hora, esto es lo que va a pasar. Ay, usted se cree que esas cosas se dan así, porque sí, ah, sin planificación. Ay, pero cómo es que nos van a tomar el pelo a nosotros, ¿eh? Cómo es que nos van a tomar el pelo. Señores, si ustedes quieren que este país cambie, ustedes tienen que dejar de estar votando por los mismos parásitos de siempre. Eso es un sistema que hay ahí. Y ese sistema incluye de todo. Ese sistema político de porquería, eso es una red de de todo. Y si usted no rompe el sistema, usted no puede cambiar el país. Si usted sigue eligiendo los mismos actores, los mismos partidos, la misma gente, la misma porquería, usted no puede tener nada diferente. Yo de verdad lo siento muchísimo por Adrián. Señor, quiero que por favor compartamos este video, hagamos todo valido nuestra voz. Todos somos Adrián. Qué difícil es para Adrián una cosa como esta. Vamos a buscar la manera de que ese niño, esa niña aparezca. Vamos a utilizar este medio para que la niña de Adrián aparezca, señores. Vamos a volvernos todos Adrián. Comparte este video, señor. De verdad lo siento mucho por Adrián, pero sé que el sistema le ha fallado a Adrián. El sistema político le ha fallado a Adrián. El sistema de salud le ha fallado a Adrián. El sistema de seguridad le ha fallado a Adrián. Los políticos le han fallado a Adrián. Y la justicia le ha fallado a Adrián. Vamos a compartir todo con Adrián para ver si podemos conseguir la nena por esta vía. Comparte este video y haga conciencia social. Y seamos todos esa transformación que queremos nosotros en la República Dominicana. Muchas gracias. 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 Gracias.